¿Cómo va la tasa de infección a lo largo del tiempo? ¿Cómo va la tasa de infección a lo largo del tiempo? Yo como trabajador de infectología de este hospital y como representante del hospital en este momento quisiera agradecer a Engie una donación que nos permite continuar programas de testeos a nuestros funcionarios. La solidaridad a nivel nacional, en el caso de nosotros como Hospital El Carmen particularmente, ha sido algo que hoy en día agradecemos y que nos ha permitido subsanar muchas situaciones desde que esto comenzó en marzo.